Que huevo Ay no Te va Otra vez Vamos a reventar Sobre aviso No hay engaño Dios lo hubiera secado Eso es un pendejo Pero eso es que tiene que ver Eso es que lo hubiera secado Muy bien Gira Vámonos Gira, gira, gira Vámonos Vámonos Ya la voy a meter con todo Vámonos Se va a poner, se va a poner Toda tuya Toda tuya, Gain Tuyisima Se le pasa Se le pasa La hombre La hombre La hombre La delante Centrísimo No 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 Tuya, tuya otra vez Volteate Venga tu madre No 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 Lo No 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 Admito que se me faltó, admito, 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 admito Vengan a su madre, pinche golazo la verga Y los dos aventándose como parece un pobrezamba que se mete Si se te empataba a ti, iba a quedar más la vejita y le iba a pegar yo Tuya, tuya, tuya Pero viva pa, a huevo Esa no la para, sale un pendejo Ay no, la pegue mal Y tu también para no meterla Ala, ya la pegue Concentro Siga Mamá Ah huevísimo Me la vine desde bien lejos Desde bien lejos a la verga Y le pegue ahí con la yantilla Antes de que le pegara todo Me vieron caco mando ya en sus viejones Ambre Si nosotros estamos, no, no podíamos hacer nada bien Aquiles Va a desaparecer Estudiar Si Estudiar, estuviar, estuviar Y la tomada Si no te gustan su patita La verdad que si Yo solo voy a mentiriririririririririririririririri A gol 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 Hombre... como no le voy a dar Esa es la verga Parece Mételaah à la verga, métela ahí Gran color, culero, gran combinación, el Jaiy McQueen, el Cochado, el Cochadocito, lo que mandé ahí, el Cochadoito, si, o sea que te tienes que hacer platino y tienes que ganar las mías en platino, misión imposible, ¿qué? Tienes que ganar las mías en platino, y de estos tampoco leen a la verga, no van a leer los mercados de verga, no van a leer cuando le digamos, pero si no quieres no me dejes ahí creo No le vi porque no es la guía se le trajo la pelota, se le tropezó, se le tropezó, se le tropezó las pelotas, el nexo Mira, mira, mira Tuya, tuya No hombre Ay no, se me despegó de la pared Otra vez se le van a poner Hombre, vete a la verga El estrés todavía No dejen nitro No, no se voy a dejar nitro No, madre El que se queda viendo es como que peor, porque mueven las patrillas Se le pasa, te la voy a poner algo bien, ni modo que no la metas. Cuidado, cuidasísima, 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 cuidasísima. Ay no, clávala, clávala, ponla, haz algo, déjala, es tuya otra vez. Ay, no lo reviento, no mames, le dios pa'l lado al contrario, y la gran reventaja se salvó. No, 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 tuya, 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 tuya. Mira. Otra vez. Ajá. La voy a poner ahí, la voy a poner ahí, la voy a poner ahí, la voy a meter y matole. Ahora si se va a poner Pensé que le ibas a pegar ¿Qué le ibas a pegar tú? Era parental Para que nos fueran con la piscina Tú pues Crúzala Ya la cagaste Te va, te va, te va Vete a la verga Si se la tiro No se vaya a ir No se vaya a ir Tú ya ¿Qué es lo que? Tú ya ¿Qué es lo que? ¡Tú, meh, te va! ¡Tú, meh, te va, te va! ¡Tú, meh, te va! ¡Qué gran tiro! tuya 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 es que ya sabes que te tienes que quedar ahí puta madre te tienes que quedar ahí y luego moverte parece nuevo a la verga y la remata para que sea esta dimensión ya voy a no hay que cagarla para arriba o para un lado o por donde sea este pendejo lo va a poner no dejo no dejo el verga gran centro de la verga déjala 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 abuelo mamá ahora se las aplique yo una de cáliz con un parra de milísima cola ya no más hay que anotar dentro o aguantar no ya no me meten no no te pongas pendejo no me la guíe me la guíe uy quieto ayyyyyyy mamá pa ya pa asegurarme pa asegurarme ¡Suscríbete! 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 Mi padre se quedó en un b. Mi padre tiene que pear. Mi madre se quedó en un b. Mi madre se quedó en un b. Sin mis ojos no puedo ver. Mi padre se quedó en un b. Se quedó en un b. En un b. Mi padre se quedó en un b. ¿Qué pasa? Mirales. ¡Qué coño! ¡Tierra madre! ¡Quítate! Es una... Ridiculeza esa bañada. Ya nomás está haciendo el ridículo. La que está mandando a alguien. ¡Hicos de tu pinche madre! ¡Qué movedero de pelota la verga! Que se puso un lineazo. En pleno juzgado. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Hermos! ¡Muy bien! ¡Canto, ¿no? ¡No, puto! ¡Canto mal! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No, pero...! ¡No, pero...! ¡No, no tengo cuidado! ¡Pero...! ¡Vale, la dirección, papi! ¡A ver, pendejo! ¡No, tú qué sabes de pinches macabras de fútbol! ¡Ajá! ¡35! ¿Qué más ha ganado alegría esta alegría? ¡Mi ave! ¡El ave de las tempestades! ¡No, pues...! ¡Nada, así como... pues como vienen jugando, yo qué sé, quién trae humadas, quién anda volviendo a verga! Según... Según me hicieron estadísticas, y la probabilidad es... Bueno... ¿Verdad? ¡Era! Ah... Y... Según me hicieron estadísticas... Y... Y el primer lugar, en probabilidades de ganar la de Tigres, el segundo es América, el tercero es Pachuca... ¿Verdad? ¡Ajá! Así que... Alguna de ustedes la va a ganar. Pues ya va a seguir la de Lucha. ¿Por qué? ¿Te metiste en la guiniela? Me toco el Puebla la verga. ¿El Puebla? El Puebla, no. Bueno, pues quién sabe, pero... ¿Y de cuánto? Pero el América va contra el Puebla. ¿Sí? ¿América? No, hombre, pues se ha salido verga. ¿De cuánto cometiste? De 50. ¿Por qué? Cuando yo trabajo. Fuimos. La última vez que el América quedó campeón, el Real Madrid ganó la Champions. Era año mundialista. A mí que esta vez el Real Madrid está a la final de la Champions y es al contra mundialista este año mundialista, así que se pueden ir. Ah, carajo. El Real Madrid ha empezado el campeón. Sí. ¡Suscríbete al campeón! ¡Mira! 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 ¡Ay, no entra! ¡Mira! 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 ¡Mira cómo no va a entrar a la verga! ¡Suscríbete! 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 en la creta, los viejones. Hay que aguantar dos goles de esos 36 segundos, hay que aguantar o hay que anotar uno. Estudia sea. Estudia. A la besta me la quitó el hocico. Sí, lo has visto. La voy a poner, la voy a poner, la voy a poner. Ay, a la verga. Sí se puso más o menos. Nombre de dos años para caer. Puta vida. A ver. A ver. ¿Por qué hacen esa mamada? Era lo que les guste. Gran comedia.